No verás estas alturas, en un sitio es profesional, sin conexión, sin altaduras, o si algo sale sin mal, o sin autoridad. Ven a buscarlos aquí, cuelga los teléfonos, piensa lo que vas a decir. Ven, abarantando hacia aquí, con tal de dividir, oh, las mayorías. Y intentándolos también, y con tal de establecer, oh, las jerarquías. Cada fin que no se ve después. Sacan las escrituras, parábolas del autor, orientaciones y febrituras, artículos de opinión, sin actualidad. Nunca ya de manos aquí, con el teléfonos, piensa lo que vas a decir. Abarantando hacia aquí, con tal de dividir, oh, las mayorías. Y utilizándolas también, con tal de establecer, oh, las jerarquías. Arrepintiéndose después. Arrepintiéndose. 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 Amaracamos a ti a ti, contando el empleo y amor, las madrugías Y utilizando la salvia, contando el empleo y amor, las madrugías Y al fin yéndose de los jueces Amaracamos a ti, contando el empleo y amor, las madrugías